Y vamos a hablar de moda. Fin de año, despedidas, eventos empresariales. Estás hasta acá, todos los días la misma pregunta. ¿Y ahora qué me pongo? Bueno, tenemos a nuestra asesora de imagen, a nuestra experta, que nos va a ayudar justamente a aprender a combinar rápidamente con lo que uno tiene. ¿Cómo estás, Debbie? Muy bien, ¿y vos, Solé? Feliz viernes para ti. Igualmente. 1 de diciembre, cuenta regresiva. Cuenta regresiva ya. Bueno, a ver, acá tenemos un montón de elementos. Te pedimos, por favor, que nos vayas un poco explicando. ¿Cómo lo vamos a manejar? Les cuento la propuesta para hoy. Bien. Bueno, siempre es la pregunta del millón. Sí. Sea la fiesta de fin de año, como vos bien dijiste. Sí. ¿Qué me pongo? Para eso es fundamental, señoras, que tengan algunas prendas básicas en su casa. Bien. Entonces, la propuesta que traje es un maniquí con un vestido, un maniquí con una falda y un maniquí con un pantalón negro. Bien. Si algunas de estas prendas que vamos a ver son parte de lo que se llama el guardarropas inteligente, los básicos, los imprescindibles, no los tenemos, es la oportunidad de comprarlos. Claro. Porque ya los compramos para la fiesta empresarial y ya nos queda el para múltiples usos. Que son los básicos. Con eso siempre vamos a estar bien paradas. Bien. Entonces, vamos a comenzar por el primero, Sole. Perfecto. Un pantalón negro tenemos la mayoría de nosotras. Hay que decirlo. Una musculosa, le sacamos los brazos. Vamos a contarle a la gente, le sacamos los brazos a los maniquíes, porque era más fácil para explicar. Una musculosa de seda, con una musculosa de seda color visón, blanca, negra, siempre vamos a estar elegantes, sofisticadas, porque la seda se lo invita y una prenda simple siempre nos ayuda a jugar los accesorios. Yo os traje uno, por ejemplo, muy importante. Claro, más opciones. A ver si lo podemos enfocar bien. Qué lindo. Mirá lo que es este collar. Entonces, de repente, con una prenda súper básica, como una musculosa de seda, un pantalón negro y un blazer blanco. A ver, apoyalo, a ver cómo. Vamos a cambiarlo, si querés. Para ello te voy a ayudando. Vamos a cambiarlo, exactamente. Sacamos este collar. A ver cómo quedaría este. A ver si nos acercan la cámara. Yo se los entengo. Fíjate cómo simplemente con algo tan simple como un súper collar, sosteneme ahí, Sole. Y a ver que nos tomen el plano más completo del conjunto. Le agregamos una sandalia y un clutch. ¿Está? Fíjate que acá le agregamos la sandalia negra. Siempre decimos que la sandalia negra con el pantalón negro estiliza. Bien. Y un clutch al lado, también importante. El clutch, este depende si es un evento muy sofisticado, muy elegante, donde te dice, el que te invita te dice, es elegante, es a la noche, entonces llevamos una cartera más importante. O si no, podemos ir con algo mucho más sencillo, como puede ser un sobre que tengamos en casa de cuero. Es decir, lo que yo estoy aprendiendo acá es que con básicos, como puede ser un pantalón negro, una camisita de seda, una, ¿cómo le decís? Una blusinha. Es una camisa, es un básico, una musculosa de seda. Una musculosa de seda que está buenísimo tener, de verdad. Exacto. Y una cartera, quizás un poco más fiesta. Más fiesta, con un poco de brillo, más metalizada. Pero esta señora, después se la pone con un jean. Y está con toda la onda. Y está bárbara, y tiene toda la onda. O sea, no necesariamente la ropa de fiesta es para fiesta, sino que la ropa de fiesta después yo la voy a llevar con mi ropa de calle de todos los días. Y tener así un collar importante, divertido, con color, que levante, también está bueno, ¿no? Y si no fuera un collar y fueran unos aros, fíjate qué bien que queda con unos aros importantes. Entonces, cualquiera, ¿verdad? Yo elegí estos, pero es de pedre. A ver, ahí, dame el otro que así se lo doy. Ahí va. A ver si nos muestran un plano a medio para poder ver cómo queda en el conjunto. Cómo queda en el conjunto, con la musculosa de seda. Ahí está. Y unos aros importantes y el blazer. Pero fíjate que me decís, no, mira, yo soy mucho más jugada, me gusta jugarme la más. Entonces vamos a cambiar. Y en lugar de poner un blazer tan clásico, Sole, te invito a sacarle ese blazer blanco. ¿Cómo no? La desvestimos. Vamos a ponerle una chaqueta un poco más importante, más glamorosa, ¿sí? Claro. Y le ponemos unas sandalias también metalizadas. Y de vuelta, el mismo clutch que la vez anterior. Ahí está. O sea, esos quedan conjuntos totalmente diferentes. Son totalmente distintos para dos estilos de mujeres distintas para un evento. Quizás este sea un poco más importante, más glamoroso y el otro más clásico. Exacto. Este es más noche y el otro era más clásico, ¿verdad? Me encanta. Y seguimos jugando con el mismo pantalón y la misma musculosa. Exacto. ¿Verdad? El caso número dos, una pollera clásica que, a ver, yo elegí esta porque me parecía súper divertida con la guarda, que después me la pongo con unas chatas y una remera y es una pollera. Estás playera, estás de vacaciones o la usás para trabajar durante el día. Durante la noche traje la blusita por las mangas que hablamos el viernes pasado o en la anterior, si no puedo. Bueno, tú toda la moda ahora tiene que con las mangas. No, pero el tema de los bracitos, a las que no les gustaba mostrar mucho los bracitos. De vuelta, un collar que me va a hacer importancia. Y ahora puedo jugar, si quiero algo más formal, con un estileto. El estileto siempre me va a dar más formalidad. Podemos usar el clutch de perlas. Buenísimo. Claro, ahora sí estoy reformal. Y acá estás reformal. Sí. Pero me decís, mirá, me gusta la idea, pero quiero bajar algo más informal. Mantengo la blusa y cambio la pollera. Fíjate. A ver. Traje una falda muy divertida. Mira, sin blazer, ¿verdad? Sin blazer, porque estamos en la parte. Sí, una falda mucho más divertida, con la sandalia chocolate que tengo por acá. Sí, sí. Y le vamos a poner a esto la cartera roja, que es más informal. Vamos a sacarle el collar. Mirá, mirá qué lindo este conjunto. Se la colgamos la cartera, mirá. Ahí está. Se la colgamos por acá. Aprovechamos ya que esta tiene brazo. ¿Sí? Vamos a sacarle... Vení que yo me paso para acá. Le sacamos la percha. Buenísimo. Se la ponemos así. Mirá, la ponemos por adentro del elástico. Ahí está. A ver si la cámara nos está ayudando a mostrar. A ver, sosténeme de ahí. Vamos a ponerla por adentro. Así, mirá, Sole. Buenísimo. Bueno, la enganchamos por adentro. Sí. Y acá cambiamos totalmente el look. Mucha más informal. Puede ser un evento a la tarde. Le puedo sacar el collar. Claro. Si decís, mirá, esto ya es a la tarde. Me siento que es un estilo más... Sí, más este... Más hippie chic. Está buenísimo. O sea, ¿cómo, en definitiva, una falda larga nos puede dar reformal o una cosa más descontracturada? No descontracturada. Exacto. Ojo, la falda larga, porque se me ocurrió, pero esta falda podría ser a las rodillas o midi, que es el que va entre la rodilla y el tobillo, si es en el caso que te queda bien. Claro, pero en definitiva lo que te va a dar la onda es la cartera, los zapatos. La cartera, los zapatos, el accesorio. En lugar de la camisa podría poner la musculosa de seda. En otro tono. ¿Vieron? Por eso es importante tener esos básicos. Mirá vos, qué importante los básicos. Mirá, acá la cambiamos. Le ponemos la musculosa de seda. Y decimos, mirá, este look quiero que sea formal. Le saco la cartera informal. Buenísimo. Le saco esto. Te dejo con la musculosa, que voy a buscarle los accesorios para que esto se transforme en formal. Sí. Que además la musculosa de seda lo que tiene a favor es que te sirve tanto de día como de noche y te viste mucho más que una de algodón. Y fíjate cómo, exacto. Y fíjate cómo acá lo trasladás a algo mucho más formal. Bien. Buenísimo. Bueno, y nos queda el último conjunto para que nos dé el tiempo también de mencionar un básico que puede ser un vestido negro. El básico que es un vestido negro. Que todas tendríamos que tratar de tener también. Siempre. Porque es un salvataje. Esos salvavidas importantes que tenemos en el placar. Bueno, fíjate. Adelante, te dejo. ¿Qué elegí? Elegí uno negro, sí, básico, pero con tendencia. Ya vamos a mostrar un poquito de moda también. Exacto. Un solo hombro, asimétrico, una sola manga. Entonces, se me ocurrió ponerle, hablamos el otro día de las tendencias. Un aro solo, además. Un aro solo, oversize, de un solo lado, un zapato metalizado. Y acá le pongo un sobre negro y estoy perfecta. Bien. Y si no, también, fíjate que acá le puedo poner un cinto. Mirá qué divertido es esta opción. Solete, teneme esto, por favor. Sí, cómo no. Un cinto, en el caso que a medite mi silueta, mostrar mi cinto. Una cartera vintage que encontré en casa y que nunca me la había puesto. La uso acá. Ay, qué lindo esto. Y la sandalia metalizada o negra. Estas son las opciones. Cualquiera de las dos. Y estoy monísima para un súper evento de mi empresa. Puedo jugar con cualquier cinto y acá le puedo poner un blazer, una chalina. Y si quiero hacer un poco más rock and roll, hasta le pongo una campera de cuero que la tenemos por ahí. Ah, buenísimo. Y para, ¿y el aro sería demasiado si está el cinto? Yo no le pondría las dos cosas. Claro. O una cosa o la otra. Acá sí sabés qué le puedo poner. Un aro solo, simple, dorado. Un chapón dorado. Pero que no compita. Que no compita. Siempre recordá que es una sola cosa. Bueno, la vestimos solamente con esto para que vean cómo también puede ser más rock. Más rock. Un vestido clásico, ponerle un toque más rock and roll. Exactamente. Buenísimo. Y acá sería más así la cosa. Me encantó. Hay que animarse, ¿eh? Hay que animarse. Y sobre todo combinar esas prendas, como ya tengo, una campera, como nos mostrabas recién, de cuero, con un vestido de corte absolutamente clásico. Fíjate que ahí tenemos kimonos estampados, traje una musculosa metalizada. O sea... Vayan viendo los que son imprescindibles, ¿eh? Esto está bueno porque toda de negro te pone... Toda de negro te pone... Esa es una opción para ponerle el vestido negro en lugar de la campera. El timono que me lo pongo todos los días con una remera y un jean. Hasta como estoy yo. Mirá cómo cambia el look. Mirá cómo cambia el look. Exactamente. Ya con eso. Porque el rosado y el fucsio te quedan divinos. Mucho más vestida que como estoy, ¿no? Mucho más vestida, exactamente. Que estoy bastante hoy muy casual por el tema del asado. Y ahí estarías perfecta. Me encantó, me encantó. Buenísimo. Qué genial. Bueno, espero que haya salido a todos. Gracias a ustedes. Yo me quedé con un montón de ideas en la cabeza y voy a revisar el placar para empezar a hacer esas combinaciones imprescindibles que nos cambian el look, pero con una cosita nada más. Con una cosita nada más. Vamos a agradecer a la gente que nos ayudó. Por supuesto. Tenemos a la gente de Faoma, a la gente de Nova, a la gente de Aldo, por todos los zapatos. Por supuesto, todas las mañanas con nosotros. Todas las mañanas. Elien, Magma y Caro Criado. Excelente. Muchísimas gracias entonces por todas estas opciones en un resumido tiempo. Te felicito. Muchas gracias a ustedes.